Miceu, Mikoni, un spot más y que se forme el mere que vengue Elegido del porvenir, nos vamos a porvenir, elegido del porvenir, nos vamos a porvenir Sí señor, un spot más Familia bienvenidos a un nuevo video de un spot más El día de hoy nos venimos a recorrer ni más ni menos que el Elegido porvenir Mikoni Elegido porvenir Miceu, vamos a ver con qué nos sorprende este hermoso lugar Vamos a mostrarles a ustedes familia cómo se encuentra actualmente el porvenir Qué hay, qué se puede hacer, qué puedes comer, cuánto te cuesta Andar recorriendo las calles bonitas de aquí de la Baja de Ensenada Y pues ya con ganas de que comience este video Mikoni, ¿le damos? Lista Pues bueno, yo soy Zeus Y yo soy Connie Y desde Elegido, el porvenir en Ensenada, Baja California, aquí comienza un spot más Un spot más Pues se nos hizo venir el porvenir Mikoni Andamos en el porvenir dando el volteón, vamos a ver qué tal mis Zeus Vamos a ver de qué manera nos sorprende Oye, nos tocó un clima ahí inagradable Sí, de hecho este suéter me está dando un poquito de calor Se da calor ahorita Pero como traigo este... de tirantes me lo puedo quitar para andar aquí dando el recorrido en el porvenir, mis Zeus De verdad que me sorprendió muchísimo cuando agarramos toda esa terracería, cuando veníamos transmitiendo en vivo ahí en la página de Facebook Entonces, pues aquí andamos Vamos a verlo todo familia, vamos a verlo todo Debajo de un arbolito Este parque me gusta, ¿sabes por qué? Porque hay muchos árboles, o sea, hay mucha sombra Y regularmente en todas estas zonas que es para acá, para el Valle, Guadalupe, Tierra Santa, aquí en el porvenir Es muy caliente cuando es verano, o sea, es demasiado calor Para acá sí, ¿no? Para acá sí, y cuando es frío Bien helado también También amanecen con hielo los carros o las plantas, amanecen con hielito Eso es lo que nos cuentan nuestros amigos, tenemos amigos que viven para esos lados Yo, Connie, la verdad, la primera vez que ando aquí caminando por el porvenir He pasado en el carro, pero caminando la primera vez Fíjate que yo viví un tiempo aquí en el porvenir No viví mucho, viví como que unos meses nada más Como cinco días viví yo Connie Viví unos como cinco días Pero hubo una temporada en la que yo no fui a la escuela Y este, me vine para acá porque yo tenía aquí unos tíos que vivían aquí en el porvenir Entonces me vine con ellos como a vacacionar Y aquí me la pasaba en el parquecito Nada más que, ¿sabes qué? Como que no recuerdo ya muchas cosas de aquí en el porvenir ¿Hace cuánto fue Connie también? A ver Uy, yo tenía como unos, cuando recién llegué aquí en Cenada Tenía como unos 12, 13 años Ah, no, Connie, ya, 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 ya Fue hace dos años, no, fue ya como unos 15 años Por venir creció muchísimo Aquí están unas banquitas, ahí, mira, Connie, ¿viste? Sí, hay muchas bancas Y aquí, pues ahorita estamos en tiempos de lluvia, si se dan cuenta Está creciendo el Zacatito ahorita, mira El Zacatín Ahorita vamos a ir para acá, para el lado de la iglesia, Connie, también, ¿eh? Ah, ahorita la miramos, nada más que ya no pudimos cruzar porque hay un charco de agua grande Que se hizo la laguna ahí A ver si podemos cruzar nosotros La laguna azul, Connie Mira, allá está una primaria también Ah, sí Esta es la primaria ¿Es primaria o kinder? Eh, primaria Ahí se ve el niño es más grande Pero como que hay torneo de fútbol o algo así, ¿no? Ah, de qué se ve O es recreo Puede ser el recreo ¿Qué hora son ahorita? Ahorita son las 11, como las 11 y cachito Ah, pues probablemente Puede ser Puede ser Mira, aquí hay un restaurante que se llama Mestizo Aquí, mira Oye, yo creo que esa es la parte como céntrica de aquí Ajá, siento que es la parte más céntrica de aquí del porvenir O sea, ahí está la unidad médica, está el parque, hay escuelas, está la iglesia aquí también de este lado Entonces Vamos a por acá, por adentro Ajá, hay que darle la vuelta por acá El Mestizo, restaurante, ahí vamos Pero no vamos a entrar, vamos por acá Solo le vamos a dar la vuelta para poder cruzar bien Esta es la laguna que les decía ahorita, mira Pero ya vi que pasó un carro como si nada, nada más que como yo no conozco Sí, no sabemos No sabemos ¿Qué tal si de repente? Que una espada se quedó atorada ahí en el porvenir, que vayan y sáquenlo Que traigan la retro Ajá Aquí usan retro para sacar carros cuando se quedan hacia atascados, usan retro Sí Mira Connie, aquí ya vamos a llegar a la iglesia Ahorita vamos a ver cómo se llama Y la gente que no conoce el porvenir, pues aquí va a estar viendo y recorriendo junto con nosotros Sí Dice Connie que ella ya conoce más o menos, yo no conozco nada A ver si encontramos la casa para enseñarlas donde vivía Ni te acuerdas con esto, estoy seguro Sí, está por acá, por este lado Miren, Connie siempre que vamos a San Antonio, ahí vivía Que vamos Es que eso no me cree A la 89, ahí vivía Ahí la 89 tiene casa mi mamá y ahí, bueno, ahí no viven, pero ahí tienen casa Y ahí viví también Oye, creo que está cerrada Connie Ay, ¿cómo que está cerrada, señor padre? Ábrame Ábrame la puerta, que vengo a confesarme Oh, si está cerrada Uy, pero está bonita, ¿no? Voy a ver cómo se llama A ver Mira, de este lado también Aquí, ¿verdad? Tiene como una, ¿cómo se llama ese techito? Un tejabán Un tejabán Ay, qué bonita está Sí Bueno, aquí, a mí ya vieron por fuera, ¿no? No se nos va a hacer entrar, Connie No, porque está cerrada A lo mejor tenemos que venir un día de misa Ándale O la misa se hace más tarde ¿Quién sabe, verdad? Probablemente Muy probablemente Connie, ahorita vamos a darle para qué lado Entonces, para donde estaban los puestos, los negocios Connie, yo creo que los negocios van a estar para aquel lado, ¿no? Ah, yo creo, de este lado Vamos para allá Ay, mira, hay un árbol de aceituna, ¿eh? Esa es la aceituna Ajá Pero aceituna es verde, ¿no? Es que hay aceituna verde que la cortan así como para curtir Y está la negra también Y hasta hay tirada Pero hay verde y hay negra A ti te gusta la negra, ¿no? ¿Qué pasó? No, la aceituna negra Así Pero así ya se podrá comer Pues yo creo A ver, pruébala Yo creo que sí Pero, ¿segura? Pues pruébala Y así, ¿no? Pues no creo que te pase nada No creo que esté tajata Ajá No es como que sea algo No ¿Cómo está? Está bien amarga, ¿verdad? Me imaginé ¿Está bien? Buena, pruébala No, no, gracias Yo me imaginé porque dije No, si la aceituna de por sí es amarguita Y luego es oscura Pues más amarga No, no está tan amarga No, gracias, hijo Loquito, para que no te cuente Coni No, no quiero que nadie me cuente No quiero que nadie me cuente Ah, aquí venden agua Ah, y luego por aquí entramos ahorita Sí, es cierto Ajá Es delicias el porvenir Delicias el porvenir Aquí puedo comprarme Buenos días Buenos días Buenos días ¿No venden como raspado o algo así? No Aguas Aguas, sí Por aquí no sabe dónde puede encontrar raspados ¿Raspados ahorita no creo que encuentren uno? No, porque son para cerrarlo Ah La sierra es temporada de sierra Ok Entonces aquí venden burritos, taquizas, tacos de guisado ¿Me compraría un agua? Que eso pues como usted Ajá, un agua fresca ¿De qué? ¿Es de Jamaica? Jamaica y piña Que esté bien fresquecita Fresca Bien helada Porque vamos a seguir caminando y todavía nos falta un buen tironcito Un buen tirón, mis dos Ay, nada más que, ¿sabes qué? Ahora sí, hoy no eché mi cartera tampoco Ahora no, acá No Ah, mira Te va a tocar pagarla ¿A poco? Dice, delicias el porvenir Entonces, esta es la calle principal del... Esta es la calle principal del porvenir, mis dos Esta Y ya por aquí... Sí, ¿verdad? Y ya por aquí entras Y vamos a encontrarnos con el parquecito Que fue lo que grabamos El parque de este lado, ¿verdad? Mira, cómo te van a echar el hielito, amiga Porque la piste bien helada Ah, sí, por ahí la pedí bien fresquecita ¡Vámonos! Y aquí está todos los días De lunes a jueves De lunes a jueves, nada más De lunes a jueves De los tacos de seis de la mañana a una de la tarde ¡Ándale! Eso está bien Dele la publicidad adecuada, Javier ¡Ándale! ¿Cuánto va a hacer Javier? ¿Cuánto va a hacer Javier? ¿Puede? De la jamaica Y con el hombre por un lado ¿Cómo no? Y el agua bien helada Y el agua bien helada Y la gente que nos está viendo aquí También nos anda acompañando ¡Pues tómale con y tómale! Ya les estoy viendo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya nomás! Ahora sí, para que no te más calores ¡Ay, qué rico! Es que yo ya dejé la soda Ajá, ya tienes como... De hecho, yo me siento como más delgadita ¡Ah, ya! ¡Ah, sí! Es que nos andamos acalorando también Y dices, ahorita le das un traguito al agua Está bien buena, ¿eh? Empezamos con los retos de año nuevo Nos metimos, Javier Nos metimos a los retos ¿Por qué no? Dijimos Y pues, mira, el agua de jamaica Sí hace bien O sea, te ayuda también para de repente El riñoncito y que no sé qué Entonces, las sodas las dejamos por un lado De repente que se me antoja Así me agarró una Ajá Pero ahora no, pura agua natural Y agua así como de jamaica, de piña O algo así Miren, aquí está la entrada Está grande la primaria esta, ¿eh? Sí ¿Será la única que habrá aquí En el porvenir, esta primaria? Eso no lo sé Ajá, porque miramos Pero cuando veníamos allá Por la parte de Tierra Santa Ahí sí había más primarias Sí Bueno, mira, ahí hay como un cuartel militar, ¿no? ¿Ya lo viste? Sí Ahí están los carros de soldados Mira, los jeeps La jeepeta Y parece como... Yo pensé que eran como unas bolasas Bodegas como de vino, ¿eh? Pues aquí también todos son bodegas, Connie Sí, ¿verdad? También estemos en Facebook Porque en Facebook ya hicimos un en vivo De toda esa carretera De los viñedos De las cabañas que hay Ajá Un chorro Muchísimas Y luego dice que aquí Concierto enológico ¿Qué será concierto enológico, Zeus? Pues, concierto ¿Concierto? ¿Evento? Es de evento, de música J.C. Bravo Y enológico, pues, del vino, ¿no? Vino Enología Ajá Me imagino que la universidad Que está aquí Tiene que ver con Con lo que hay aquí Que es la uva Debe haber algunas carreras Ajá, qué interesante, ¿verdad? Sí Puede haber gastronomía Etnología Y aquí es la parada del camión Mira, Zeus Ándale Aquí espera la gente El camioncito El que es el camión del Valle de Guadalupe Que te lleva a Ensenada Te lleva a San Antonio El tianguis que nunca falta, ¿no? Mi mero mole Santo Padre Santo Padre Hola, hola Buenos días Buenos días Ah, mira, Connie Este ¿Es pijamito o qué es? ¿Cuál es esta? O no Esta o esta Este de cuadrito No, este es pantalón de mujer Este es de mujer, ¿verdad, amiga? El hombre ya se lo quiere poner de pijama No se lo ponga ¿Qué dice, va? Mira, aquí este pantalón también me gusta Ok Pero no es de mi talla Me va a quedar chico Apretado Dice que es 28 Pero es como 5, ¿no? Este me imagino Un 3, un 5 Yo soy como 7, Zeus Ah, no Ya ando reduciendo las tallas No te preocupes Y acá hay otra más ropita, mira Sí, es ropita Ah, qué bonita es la marrita ¿Aquí se pone todos los días O hay días exclusivos del tianguis? No, nomás entre... Entre semana Ajá Entre semana Más bien en Guadalupe es donde se pone Ah, ahí es donde está el tianguis, ¿verdad? Bueno Pues así falta ir a grabar allá, mis Zeus Sí Bueno Bueno, muchas gracias Aquí andamos visitando el bonito porvenir Bye Gracias, bye, bye Mira, Connie, aquí es el Banco del Bienestar Ándale, el banco Llegamos a lo mero bueno, mis Zeus Creo que aquí es tu mamá Creo que aquí anda mi mamá Sí Es el carro de mi mamá ¿Eh, mira? ¿Eh? Qué coincidencia es la coincidencia de la vida Oye La señora anda sacando... Allá, mira, Connie ¡Hola! Anda haciendo fila mi mamá para sacar el chequecito fíjate que yo no había visto que estuviera este banco aquí es nuevo verdad sí y este otro que está en todas partes de ramizos ándale hay la bombera se usa la bombera mira con él por un valle de verdad yo quiero hacer un vídeo de enseñando todo esto con él pero creo que tenemos que pedir permiso si mira se usa esa bombera desde hace cuántos años es pero no hay nadie aquí por aquí sí hay una oficina qué bonita está esa bombera desde hace cuantos años se parece como la película de cars y luego las ándale la sirena grande que tiene arriba entramos a la favorita se nos hizo entrar a favorita vamos a ver qué tal a ver qué nos encontramos a lo mejor algo fresco no se usa una gelatina vamos a ver si hay gelatina o algo buenos días hola hola aquí hay muchas bebidas porque ya te has acabado la agüita de jamaica no? sí ay mira la coca cola gigante te extraño pronto volveré por ti sí y yo aquí es que es un mercado porque venden carnes venden frutas mira un chocolatito para eso de la eso estaría bien de la presión aquí están las gelatinas mira esos ándale quieres uno o no? aquí gelatinitas no hay así como de leche con él no pero es así naturales ajá son así naturales si no ahorita la buscamos en el otro mercadito como se llama el otro con él el mercadito y aquí es la favorita y aquí es la favorita y se encuentra aquí en la pura principal mira acá están las verduras mira si se puede meter uno para acá me dijeron que sí nosotros andamos dando la vuelta aquí yo quiero que toda la gente conozca bien aquí con él para que vean cómo está hoy está muy muy surtido este mercado está grande también está amplio mi con él pues también entramos al mercadito para que vean esta es otra tienda que vamos a encontrar también aquí en por venir que también está en la pura principal ok que si se te va a antojar algo aquí rápido está a ver aquí ven las aceitunas mira no está me comí las aceitunas del árbol margen esta está pero estas son verdes ya estas ya están curtidas ya están ya están preparadas ya no más para que llegues las enjuagues y te las comas y estos chilitos miras que delicia como cosas así productos de aquí local ya parece que sí es lo que estoy viendo pero también este local que si les falta la bocinona aquí está la bocinona también ropa también venden mira está bien grande esto y las tortas estas tortas ustedes las preparan verdad y cuánto cuesta este pan 60 el paquete o cada uno que por qué tan barato ay me dan ganas como de comprármelo yo creo que nos compramos uno no para chopear para chopear oye de casualidad no vende la taza gigante para hacer el café siempre ando preguntando si hace falta yo creo que sí me la voy a comprar ok yo también yo me lo llevo para probar el pan el pancito que hacen acá de este lado en lo hacen aquí en por venir verdad entonces pues apagar ya me la sé no apagar a donde fuese haz lo que quieras de vez en cuando de vez en cuando bueno bueno gracias 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 me llevo mi concha ahora para que vean que yo no hice la compra del pan que la hizo el hombre y el que va y la concha mira cani que rico mira esos me dan ganas ahorita como de agarrar un pedacito y ya tomarle al porque hay que agarrar energías hombre hay que agarrar energías oye pero hay que esperarnos poquito a veces también encontramos la tazota de café agárrate esta agua porque siento como que anda sediento mi hermano sediento mi hermano quiero encontrar la taza familia la taza gigante acá mira que vendían burritos y vendían café entramos aquí a uno de los locales que está aquí en el provenir que venden artesanías artesanías que es ay no puede ser son los aretes cómprame uno cuáles quieres a ver me gustan estos ah me valen 100 pesos todos con y así que agarres que te guste no sé si valieran 200 no te los compras si valieran 200 no pero como valen 100 si a ver voy a medirme estos ya tienen estos igualitos con y bueno los hombres me van a entender las mujeres ay estos están preciosos se compran los mismos pero ya dicen y juran que son diferentes ay es que hay muchos mirazos mira me lo voy a poner no tengo unos iguales pero yo creo que van a ser esos esos son bonitos esos me gustaron a ver con ellos para que la gente te vea ah si tienen muy bonitos si me los voy a ayudar agarremos los aretes entonces acá tienen ropa miren que si quieren dar un regalito a alguien esas cosas siempre las van a agradecer las mujeres si les encanta esto y no es cualquier cosa están muy bonitos pero y a los hombres donde nos dejan mujer a ver que me llevo una camisa negra me llevaré el monito al menos para jugar en la casa no es que es dulceras esta artesanía viene de chapas ok ah mira esas están bonitas también esas como para ti también están bonitas ah mira ahí les va que bueno que grabé aquí la mejor forma de amar las artesanías es no regatear por ellas que es importante es lo que yo les digo y es que está muy bonito todo ajá si porque vale la pena vale la pena casi todas las cosas son pues tejidas a mano mira este que bonito este te gusta también si está bonito pero a ver por el otro nos pondré este que tal esta bonito esta más bonito este o el otro por lo que esta bien bonito si verdad pues elige con elige 220 220 verdad chica mmm me lo compraré no me lo compraré para verano también verdad como tu veas me lo voy a llevar este nada mas este y los aretes y ya amor amor que voy a hacer sin ti hola buenas tardes como esta a gusto dígale mire cual sufrimiento hay una sillita vámonos a seguirle yo creo que es que lo que a mi me gusta aquí de esos lugares es también hay que probar lo que venden hay que comprar lo que ellos hacen lo que ellos producen y también mostrarles a ustedes pues que hay para cuando tengan se te den una idea mas o menos cuando quieran venir al porvenir o al valle de guadalupe o en cenada que se den una idea de cuanto cuesta ándale que te puedes encontrar y que puedes este pues disfrutar de este lado no mira que una y ven te juino pero ya quedé con mis amigos de allá del valle de guadalupe ajá tamales a 20 mira con y aquí también me dan comida mexicana ay que rico chiles rellenos albóndigas caldo de res mole mi seos que es aquí con el piolín pero aquí es otro aquí es hamburguesas piolín son dos diferentes no va a ser la misma no si dice tendremos postre gratis que te invita a ti y a tu pareja a cenar este 14 de febrero con un descuento del 30% en todo lo que consuman y tendremos postre gratis ándale me dan ganas de traerte pa acá bueno todavía nos falta poquito para llegar a los burritos pero es importante grabar todos estos locales ahí está llantera refaccionaria aguirre y está grande ahí está está grande luego también tenemos gasera mis dos importante baja gas ay santo padre mira ahí van unos unos bikers adiós ahí viene otro ahí viene otro salúdalo a ver si me saluda el otro si me saludo adiós adiós eso eso se parece a Tommy Golfocho también tenemos el famosísimo Six aquí está el Six mira nada de nada de que tengo sed y me hace falta algo venganse en el Six ahí está sí aquí dice globos baja aerostáticos aquí es la renta de los globos que andan en el valle ¿en serio? pues ahí dice pero está cerrado ¿no? está cerrado no sabes qué como que aquí era ¿era o es? ya no están ¿verdad? pues si hay muebles y todo pues a lo mejor como es un día entre semana no están abiertos ahí dice mira globos baja aquí en el valle lo que hacen son los recorridos esos son los globos aerostáticos y aquí parece ser que están las oficinas mira muchos negocios aquí tenemos riego moderno todo lo que sea para construcción para no sí construcción va para riesgos de terrenos ajá para las tierras ahí dice mira tuberías conexiones sistemas de riesgos sistemas de bombeos nutrientes vegetales y loseta también ahí tiene ajá ahí están los tinacones mira Connie sí uy uno de esos es para la casa mi hijo sí cómo no pizza a la leña mira misos es que para acá se usa mucho la pizza a la leña ajá muchas cosas artesanales pues veanme ya trae su concha se ponió a dieta mira misos aquí es una farmacia el porvenir aquí estamos por la farmacia no es una farmacia normal como la de similares esta es la farmacia del pueblo mira sus qué bonito me gusta andar siempre en este tipo como de ejidos como de pueblitos porque la gente misos es bien amable de verdad bien bien amable y te recibe con mucho cariño hasta que llegamos así ajá un sport más familia muchísimas gracias por haber llegado al final de este video esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotros ya nos vamos con pues con unas cositas que nos compramos misos no encontramos la taza gigante misos para chopear esta concha pero ya habrá otro video de eso la vamos a andar buscando también me llevé aquí artesanías que venden aquí y en el porvenir un agüita de jamaica porque no misos y pues dimos el recorrido a gusto me asolíe sí pero lo disfruté al máximo una de las cosas que me gustó de aquí es que íbamos caminando por la calle y siempre la gente te saludaba te sonreían y mira como que uno ya no está acostumbrado a ver todo eso son muy muy amables la verdad nos recibieron de la mejor manera cada negocio que nosotros llegábamos así que pues muchísimas gracias gente del porvenir y gracias a todos los negocios que nos dejaban grabar también eso la verdad nos va a sentir muy muy bien Connie pues tenemos una sección de saludos a toda esa gente fiel y bonita que siempre está comentando así que Connie arráncate vámonos yo le quiero mandar un saludo a Silvia y Felizargo Quintero ellos nos miran desde Ponix Arizona saluditos también para María Esther y Cesario de Mexicali saludos para José Luis Vázquez de Aguascalientes para Rosa Barajas de Víctor Víctor Villa California Víctor Villa California saludos Ramón Balbo y Margarita Belloso de Montebello California para Jesús Valadez y Carmina de Tecate para Ricardo Ramos de Campton California y familia recuerden que si les gustan nuestros videos no se olviden de darle manita arriba comentarnos de donde nos estás viendo y también de compartir eso de compartir a nosotros nos ayuda muchísimo pues bueno yo soy Zeus y yo soy Connie y desde aquí de Porvenir en Ensenada Baja California esto fue Un Spot Más Mi Zeus Mi Cono Un Spot Más Y que se forme el mere que vengue En Giro en Porvenir Nos vamos a Porvenir En Giro en Porvenir Nos vamos a Porvenir Si señor Si señor Un Spot Más Un Spot Más Gracias.